Soy Ramiro Osorio, director general del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Quisiera recomendarles 10 espectáculos imperdibles de la programación 2020. La Mahler Chamber Orquesta, dirigida por Gustavo Dudamel, que es una de las figuras más promisorias de la música clásica. El Mozarteum Salzburgo Orquesta es la orquesta del Festival de Salzburgo y es una de las orquestas más importantes de Austria y de Europa. Philippe Yarusky es el gran contratenor francés, una de las figuras más importantes hoy de la lírica, que estará actuando en Bogotá con la orquesta Le Concert de la Lodge. Vamos a hacer una producción especial de Don Giovanni, esa ópera maravillosa de Mozart, que va a ser dirigida en la parte escénica por Marcelo Lombardero y en la parte musical por José Areán, con un gran elenco nacional e internacional. Tendremos por primera vez en Colombia a la compañía de Akran Kam, uno de los más grandes coreógrafos contemporáneos que viene del Reino Unido. Canadá es el país invitado de honor del teatro en 2020, que todos sabemos que en Canadá se ha generado uno de los movimientos de circo contemporáneo más importantes hoy y tenemos a uno de sus circos más destacados, el Cirque Alphonse. También de Canadá tenemos quizá a quienes hoy una de las más grandes figuras del teatro en el mundo, que se llama Robert Lepage. Vamos a tener un espectáculo fascinante en donde él cuenta su vida, él es un gran actor y tiene una producción con muchísimos aportes técnicos, en fin, un espectáculo muy fascinante. El Teatro Mayor lanza todos los años los festivales más importantes que se llevan a cabo fuera de la capital de la República y también presenta artistas de gran relevancia como el Cholo Valderrama, que es el artista más emblemático de la música llanera. Por cuarta vez se presentará en el teatro el gran cantautor uruguayo Jorge Drexler, que ganó, como todos sabemos, un premio Oscar de la Academia. Y en el área del flamenco, con quien es hoy la más importante figura del baile flamenco, que se llama María Pagés, con su compañía. La programación 2020 del Teatro Mayor reúne a los mejores espectáculos de Colombia y el mundo y propicia el diálogo entre nuestra cultura con las culturas del mundo. Es un privilegio. Los invitamos a que no se la pierdan. Los invitamos a que no se la pierdan.